Generalmente se dice el dicho que decía la abuelita Entonces, para esta nominación Por su capacidad De ser un archivo Estallable Artero Regañador Los nominados son Entre todos los dos jugadores Entre todos los dos porque Hay una diferencia Al momento de que tienen ganado Y es Por su capacidad de ser Mejor arquero El jugador El mejor es Artero Regañador 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 Artero Regañador